¿Se acuerdan de la música linda cubana? Conjunto Casino, Rumba para los Rumberos Sintonizas Pasión del Barrio, YouTube Chachachagua, huanco y la rumba se ha formado en el sol Chachachagua, huanco y la rumba se ha formado en el sol Rumberos quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más, papas con ni un chachachá Por eso piden agritura para poder desolar Por eso piden agritura para poder desolar Ponga, 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 pongocero Rumba para los Rumberos Esta rumba sí está buena, caballero Rumba para los Rumberos Ahí viene Lleño Que irá sonando los sueros Rumba para los Rumberos Rumba para los Rumberos Rumba para los Rumberos Rumba para los Rumberos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bómpelo, bómpelo! ¡Bómpelo, bómpelo! ¡Nos sigo rechazando en tan desvierta! ¡Va bien, sirve, papá! ¡Venga, se piaga! ¡Raúl López! ¡Igual que te ve! ¡Tarlita Rivera! ¡Esta rumba aquí está buena! ¡Viva la ronda! ¡Ay, femellellos! ¡Mira sonando los sueros! Sintonizas pasión del barrio La música de los barrios en México La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin música. La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin música. La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin música. La música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música. La música es el arma de todos los pueblos.